Yo soy Carly Mata y yo María Domínguez y aquí comienza Pasa la Voz. Lupita, llegamos al Club Departamental Lambayeque. Te comento que hay un bar muy bueno aquí. ¿Te parece si lo vamos a conocer? Me encanta, vamos a conocer. La Voz Esto se ve delicioso, Carly, cuéntame, ¿qué pediste tú? Bueno, yo pedí uno de los platos estelares de aquí del restaurante y pedí unas buffalo wings, es que me encantan las alitas, Lupe. Yo ya lo sé. Y se ve delicioso, definitivamente. Cuéntame, ese trago, ese trago se ve delicioso. La presentación está espectacular. Es que yo siempre pido el estelar. Este es un trago estelar de aquí del bar restaurante y está a base de Jack número 7. Tiene sinar, tiene limón, también tiene jarabe de caramelo y también tiene hierbabuena. Y también tiene hierbabuena. Riquísimo para el estómago también. Me encanta. Aparte, Lupita, creo que tu plato se ve delicioso. Y déjame decirte que esto huele, pero increíble. Para que llegue el olor. Esta copita que tú ves aquí es un infinito escopo. Déjame decirte que es un vino español. Y déjame decirte que viene acompañado con una tortilla española que huele, pero delicioso. Para los amantes del vino, creo que esta combinación está perfecta. Perfecta, perfectísima, perfectísima. Entonces, ¿comenzamos a disfrutar? Comencemos. Listo, listo. Yo también. Hoy vine sin comer para poder disfrutar aquí de este restaurante. Nosotros que somos comelonas. Bastante, bastante. Ah, Carly. Y te cuento que este restaurante tiene mucho más que ofrecernos. ¿Qué pasa que por eso no me da la carta para ver? Vamos a ver que tiene aquí una carta bien variada. Y me encanta porque, mira, aparte de las alitas que pedí, tiene más de seis tipos de alitas. ¿Qué te parece? Ahora que pedimos algunas más, me voy a pedir otras alitas. ¿A ti que te encantan las alitas? Me encanta. Yo me voy a quedar con mis tortillitas. Mira, creo que voy a pedir un cuba libre, un mojito. Tiene hasta margaritas. Me encantan las margaritas. ¿Verdad, Lupita? Un mojito como para pasarla a... Claro que sí. Y otros vinos también. Creo que la carta está completa. Me encanta. Me encanta este restaurante, Lupita. Mira, yo voy a seguir disfrutando de esta torreía española porque me llaman porque me dicen cómeme. Y yo voy a pedir otras alitas. Así que por favor, producción, otras alitas para seguir comiendo. Y nos encontramos ahora acá en la zona de terraza de Gastrobar Cipán. Me encanta. A mí me fascina porque es al aire libre y sobre todo se presta para hacer unos eventos espectaculares. ¿Verdad, Lupita? Cumpleaños, una reunión entre amigas, entre amigos. Y puedo hacer aunque sea mi despedida de soltera aquí. A mí me encanta este lugar porque mi despedida de soltera. Lo mejor es que tienen para hacer música en vivo, Lupita. Los viernes. A mí me echaron el cuentito que los viernes hay música en vivo aquí en Gastrobar Cipán. O sea que aquí se pasa espectacular. El ambiente. El ambiente está súper acogedor, súper cálido, súper como para pasarla entre amigos, así súper chill. Y más con unos ricos tamalitos. Que esto se ve. Me encanta. Estos tamalitos son criollos con una salsa de criolla espectacular. Espectacular. Y sobre todo acompañados con esta rica cerveza. ¿Verdad? Que nunca debe de faltar. ¿Cuál es la tuya? Es de quinoa, Carly. Y la mía es de trigo y es tan espectacular. Vamos a probar la salud por este lugar tan hermoso. Divino. Divino. De verdad que sí. Recuerden venir y disfrutar sobre todo aquí en esta terraza. Buenísima. Una cerveza súper buena. Y yo voy a probar este tamal porque a mí también me dice, cómeme. Como la tortilla española me decía, cómeme este tamalito. También dice. Se ven divinos. Tamalitos criollos. Deliciosa. Déjame decirte que a mí me encanta la comida criolla y estos tamalitos, pero o sea. 100% criolla mi Lupita. Así que bueno, nos dejamos. Y vamos a seguir disfrutando entonces de esta rica comida y esta rica cerveza, Lupita. Claro que sí. Salud. Así que si quieres venir a disfrutar de los mejores piqueos. Unos ricos cocteles. Y música en vivo. Me encanta. Ven a Cipangastrobar. Y Pasa la Voz. Y nos encontramos aquí en nuestro segmento gastronómico favorito en el restaurante La Muralla. Aquí justamente en el centro histórico de Lima. Si es, Carly, déjame decirte que este restaurante nos tiene y nos ofrece unos platos típicos peruanos increíbles. Y aparte que también hacen eventos y buffet asistido, Carly. Perfecto. Yo tengo muchísima hambre. ¿Te parece si vamos a comer? Vámonos. Vámonos de una vez. Y nos encontramos en este momento con Alicia, la administradora del restaurante La Muralla. Alicia, coméntame un poquito, ¿desde cuánto está fundado este restaurante? Buenas tardes. Mire, tenemos 18 años dentro del parque La Muralla. Estamos ubicados en Girona, Amazonas, en el centro de Lima. Les esperamos de lunes a domingo de 11 y media de la mañana a 6 de la tarde. A toda la familia, el público general, ¿no? Perfecto. Coméntame, ¿qué tipo de público asiste aquí al restaurante La Muralla? Mira, tenemos a la familia en general y también tenemos un público los turistas. Tenemos agencias alrededores que nos visitan de lunes a viernes. Y los sábados y domingos en la familia en general, ¿no? Que vienen a degustar el ambiente que tenemos en parque. Perfecto. Alicia, yo quiero que me comentes un poquito, ¿qué tipo de platos o cuál es el plato estrella de este restaurante? Ya, mira, trabajamos con, tenemos platos criollos, platos marinos y nuestro plato de bandera que es el servicio La Muralla y el lomo saltado. Años anteriores ganamos en un concurso con la casa Macuria, ¿no? Y le recomendamos ese plato, ¿no? Felicia, ¿qué otro servicio nos ofrece el restaurante La Muralla? Mira, ahora estamos con los bufets. Tenemos evento corporativo para los familiares y empresas, chicas. ¿Y qué le parece si te invito a degustar nuestros platos y nuestras bebidas? Perfecto. Vámonos. 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 Y ya nos encontramos con Erlindo, el chef del restaurante La Muralla. Erlindo, cuéntame un poquito, ¿qué nos has preparado hoy? Acá tenemos un delicioso plato, el cabrito a la norteña. ¿Cabrito? Una carne suave, con su acompañado de sus frijoles, su arroz y su sarsita criolla picantito para saborear a lo mejor acá en La Muralla. Coméntame, Erlindo, este en particular me llama la atención porque es un ceviche servido en coco. Este es un plato tradicional, solo lo encuentra acá en el restaurante La Muralla, un ceviche de pescado y mariscos, bañado en una crema de tres ajís con sus brochetitas y su ají limo sin faltar al picador, ¿no? Entonces, para probarlo, delicioso, solo acá en nuestro restaurante. Perfecto, me encanta. Es un muy original este plato, no lo había visto en otro lugar tampoco. Erlindo, yo soy almante del pato y yo estoy viendo ahí un patito. Coméntame más de ese plato. Acá el pato está almacenado en chicha de jora y su zapallito de noche, que le da ese toque, ese sabor, esa contextura, acompañado de su sarsita criolla y su papita huancaína. Ya, no, ya. Que no puede saltar, riquísimo. Y desde aquí huele riquísimo otro plato también que es mi favorito, el lomo saltado. Coméntame este plato que es el especial de la casa. El lomo saltado es una carne suave, flameada, algo muy particular, ese sabor y esa contextura que le da el chef para saborear todos nuestros clientes. Y con sus manos mágicas muchísimo mejor, ¿verdad, Erlindo? Exactamente, así es, esa es la realidad. Y los tragos, porque veo que me serviste bastantes tragos para nosotras, en particular, ¿cuál es el trago favorito que piden aquí en el restaurante La Muralla? El infaltable Pisco Sour. Pisco. Para todos nuestros clientes también hay cortesías, acá los que vienen por primera vez damos cortesía de Pisco Sour. Un cóctel muy peruano, un cóctel muy tradicional. Cuéntame, este trago de aquí que se ve de unos colores espectaculares, ¿cómo se llama? ¿de qué está hecho? El Machu Picchu, por los colores y con un infaltable Pisco Sour. Yo estoy probando todos los tragos, Erlindo, porque todos me parecen divinos y deliciosos y este es como espumoso. Es a la algarrobina, un trago suave, riquísimo, para todas las damas especialmente. Oh, tan bello, Erlindo. Erlindo, y para disfrutar mi rico ceviche, ¿va acompañado con mi rico camu camu también? Claro, nuestro camu camu infaltable, la chicha morada. Oh, riquísimo. Y si queremos disfrutar con algo más fuertecito, ¿no? Tenemos nuestro chilcano, que no debe faltar acá en nuestro local. Siembra con un toque de alcohol para disfrutar mejor la comida, ¿verdad, Erlindo? Así es, como si más uno disfruta nuestro licor, más sabrosa se pone la comida. Exacto, así es. Erlindo, coméntame, ¿qué otros platos sabrosos nos ofrece la muralla? Ceviche de conchas negras, fituchini a la guancaína con lomo a la parrilla, tacu-tacu con picante de mariscos y lo infaltable arroz con mariscos. Wow, todo se escucha delicioso. No, está riquísimo todos los platos, de verdad, Erlindo. Tienes una mano. Bueno, chicas, ¿cómo les parecen otros platos y otras bebidas? Divinos, Alicia, y en particular este plato de ceviche con estos cachitos del ají. Ese toque se lo da usted, Erlindo. Así es, ese es el sabor, la especialidad de la casa, con esa contextura que le da el chef acá en nuestro local. No, Alicia, estoy encantada. Todos los platos están riquísimos, de verdad. Muy buenos, chicas, muy buenos. Miren, nos esperamos. Estamos de lunes a domingo de 11 y media de la mañana a 6 de la tarde, aquí en el Parque de la Muralla. Estamos con nuestros eventos corporativos familiares y ahora estamos con bufé en domicilio. Los esperamos a toda la familia. Muchas gracias, Alicia. De verdad que todo esto está riquísimo. Los cocteles, los refrescos, la comida huele delicioso. Está deliciosa. Erlindo, déjame decirte que tienes unas manos increíbles. Toda esa comida está... Alicia, ¿y cuáles serían las redes sociales para que vengan a seguirlos y vengan aquí y llamen para pedir sus delibres? Mira, estamos nosotros en Instagram, estamos en Facebook, estamos en pedidos ya para que el cliente haga sus pedidos y aquí en el Parque de la Muralla. Encuéntranos como en las redes sociales como La Muralla Restaurant. Los esperamos, chicos, a toda la familia. Ya saben que si quieren disfrutar de los mejores platos tradicionales del Perú y unos cocteles deliciosos, tienen que venir al restaurante La Muralla y ¡Pasa la Voz! A que no saben dónde me encuentro. Me encuentro en Love Tattoo. Love Tattoo. Los mejores tatuajes que pueden encontrar en Lima. Acompáñenme. ¡Pues no en la ove! ¡Pues no quieres alma! ¡Pues no te preocupes, porque ya sé lo que quiero. Unidas, no me encuentro en mateikes. ¡Pues no me ver tan Y me encuentro con Yeiko, más conocido como El Rasta, y ahora entiendo por qué, Yeiko. Muchísimo gusto, mi nombre es Yeiko El Rasta, dueño de Lofta Kumbira Flores, bienvenidos a mi casa. Muchas gracias, Yeiko. Yo quiero que me cuentes un poquito cómo nació esta idea, en qué te inspiraste tú para abrir este negocio, que por cierto, a mí me encanta. Bueno, todo inició en base a un hobby, lo cual luego se propagó a ser una pasión, por así decirlo, y ahora mi estilo de vida. Así que aquí estamos, el arte del tatuaje es inmenso, es muy bonito, hoy en día está de moda, así que tatúense. A mí, a mí por lo general me encanta. Hace poquito trabajamos con Yeiko, me hizo unos tatuajitos que por cierto están que yo ya se los voy a enseñar. Yeiko, ¿qué recomiendas a las personas que se hacen un tatuaje antes y después? Bueno, una temporada muy buena para elaborarse un tatuaje es en invierno, aún así en verano también se pueden tatuar, va a requerir mayor cuidado, eso sí, no puedes exponerlo al sol, playa, piscina, hay un cuidado, posa el tatuaje, un reposo, por así decirlo, que no es mayor más de 15 días. Va a depender del tatuaje, el tamaño, la dimensión, los detalles que se tenga. Si es simple, pues el cuidado es mínimo y los días son menos, si el tatuaje es mucho más grande, con mucho más detalles, pues va a haber mayor cuidado también. Me encanta, me encanta Yeiko. Yeiko, a lo largo de tu carrera, ¿cuántos tatuajes aproximadamente has realizado? Dios mío, no podría darte un número exacto, creo que mil no es ninguno y cien mil no son suficientes, así que no tengo idea, pero todos los días constantemente se tatúa, se trabaja. ¿Y todos los que se vienen? Todos, todos, imagínate, cada vez me recomiendan más, mi marca es más conocida, para mí yo me siento muy contento, pues no, de poder estar a top, a nivel con muchos buenos artistas. Mira, Yeiko, me acabas de mencionar que tu marca es muy conocida, ¿qué personajes públicos has tatuado? Cuéntame un poquito. Entre cantantes, futbolistas, modelos, reinas de belleza, ¿qué les puedo decir? Nos estamos abriendo campo en el negocio, en la marca, mi marca cada vez está siendo más sólida. Love Tattoo es un buen tatuaje, así que eso me agrada. Mira, yo puedo confirmar eso, así que miren los tatuajitos que me hizo Love Tattoo, para que se me agrada, y yo quiero que los me agrada, y todos los otros que se me vienen que este capo es artista, porque es un artista en realidad, me va a hacer, y los que ustedes se van a venir a hacer aquí en Love Tattoo. Cuéntame, ¿en qué te especializas más en los tatuajitos? Me gusta muchísimo poder elaborar lo que es realismo, lo que es diseños en rostros, retratos, paisajes, me encanta lo que es realismo, me entretiene muchísimo, me desplayo mucho más tal vez, pero aún así, desde lo más sencillo hasta lo más complicado, pues cada vez es un reto nada más, y lo elaboro con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto. Se nota la pasión que le pones, ¿ah? Es una flor, un estilo libre, por así decirlo, ya esto va a defender el arte del propio tatuador, poniéndole uno que otro detalle, pues no que lo hagan especial, ya que cada persona es especial y única, se merece un tatuaje también único para esa persona. Déjame decirte que tienes unas manos de ángel, tienes unas manos de artista, porque de verdad se nota el trabajo, la pasión y la dedicación que le pones en cada dibujo y en cada tatuaje, y nada, mi recomendación es que de verdad visiten a Love Tattoo en Miraflores, porque este señor que ustedes ven aquí es un artista. Jacob, me olvidaba, yo quiero que tú le digas a esas personitas que se están viendo cómo te van a encontrar, ¿en Facebook, en Instagram, en YouTube, en OnlyFans, en HighFans? ¡Oh, OnlyFans! Dios mío, eso sí es personal. Pero me pueden encontrar en las redes sociales como en Instagram, como arrobaloftatumiraflores, mi Instagram personal es jacuelrasta, pueden ubicarnos aquí en calle Porta 170, oficina 212-211 Miraflores. Pueden escribir también al WhatsApp 988-913-352, Love Tattoo, su mejor opción, no lo olviden. Y si quieres los mejores tatuajes, tienes que venir a Love Tattoo y ¡Pasa la voz! Y ya estamos en Miraflores y nuestro segmento de belleza. Venimos a Biovela Spa. ¡Acompáñame! Y ya estamos aquí en Biovela Spa con la licenciada Norno. ¿Cómo está licenciada? Hola Carly, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado. Coméntenos de Biovela Spa. Sí, Biovela es un centro que ofrece todo lo que son tratamientos para faciales y corporales y también tenemos el servicio de nutrición. Tiene también bastante tiempo aquí en el mercado, ¿verdad? Sí, ya este año en septiembre, que es nuestro aniversario, cumplimos 13 años. Licenciada, coméntenos, ¿cuál sería el tratamiento más novedoso y eficaz para reducir lo que sería la grasa abdominal? Sí, ahora estamos promocionando un tratamiento que es con cóctel quemador de grasa que se aplica con pequeñas inyecciones en la zona donde la persona quiere bajar. Este tratamiento puede utilizarlo cualquier tipo de persona, si sea muy obesa o muy delgada. Sí, todas las personas que quieren bajar grasa localizada, que no se puede bajar ni con el ejercicio, son adecuadas. Que nos cuesta bastante bajar esa zona abdominal. ¿Algún tratamiento de este tiene alguna contraindicación? No, no existe contraindicaciones, es un tratamiento mínimo que se aplica por medio de inyecciones. Perfecto. Es suave, no duele. Para que sepan, no duele porque muchas le tienen miedo a las agujas, ¿verdad? Entonces no se quieren aplicar lo que sería ese pequeño tratamiento, pero ayuda muchísimo y además es muy eficaz. Lo recomiendo 100% también, ¿verdad licenciada? Así es, no duele, todo es tranquilo el tratamiento, así que les invitamos a venir acá a Biobela. Aparte de este tratamiento que nos ofrece para reducir la grasa abdominal, ¿qué otro tratamiento ofrece Biobela España? En Biobela también tenemos lo que son tratamientos faciales, lo que es este reductor de papada, lo que es perfilamiento de rostro. Tenemos plasma rico en plaquetas, blanqueamiento corporal, ¿no? Todo eso tenemos. Para las ojeras también. También realizamos lo que es tratamiento de ojeras con ácido hialurónico. Perfecto. Entonces aquí en Biobela se realiza todo, todo para la belleza. Así es, somos un centro bien completo, integral, donde tenemos todos los tratamientos novedosos y lo más avanzado. Perfecto, licenciada. Entonces, ¿cuáles serían las redes sociales y la dirección para que vengan aquí a realizarse todos estos tratamientos? Sí, estamos en calle Bolívar 472, Miraflores. Nuestro teléfono es 980-281-931. Nos pueden seguir también en el Instagram como arroba Biobela y en el Facebook también como arroba biobelaperu.com. Así es, así que ya saben, si quieren venir, llamar también a lo que sería de parte del programa. Tienen hasta un 20% para realizarse este tratamiento, ¿verdad, licenciada? Así es, tenemos 20% de descuento por los que llaman de parte del programa. Perfecto, así que si buscan los mejores tratamientos de belleza, ven a Biobela Spa y pasan la voz. ¡Gracias! 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 Y nos encontramos aquí en uno de los bares más concurridos del Centro Histórico de Lima. El Estadio, así que vamos a conocerlo. ¡Acompáñanos! ¡Guau, Lupita! ¡Esto está genial! ¡Me encanta este lugar, está bellísimo! ¡Me encanta! ¿Qué te parece si vamos a la barra? ¡Vámonos! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Yo tengo sed! ¡Yo también! ¡Vámonos! Y ya estamos aquí justamente con Luis, jefe del Estadio Restobar. Coméntanos, Luis, ¿qué nos tienes para hoy? ¡Hola! ¿Cómo están? Ante todo, bienvenido al Estadio Fútbol Club. ¡Mucho gusto! ¿Ok? ¿Cómo estás? Mira, vamos a preparar tres cocteles. Perfecto. ¿Ok? En este caso, volvemos a subir la dosis, que es el doble. Siempre este casi el doble. Entonces tenemos seis onzas de pisco, obviamente. ¡Guau! Algo rapidísimo, yo sé. Esto yo lo puedo hacer en mi casa también, Luis. ¡Claro! ¡Shake, shake, 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 shake! ¡Vamos! ¡Con movimiento, con movimiento! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Shake, shake, 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 shake! ¿Está listo? ¡Listo! ¡Genial! ¿Qué? Así de rápido. Y huele riquísimo. ¡Obvio! Mira, aquí viene la magia. Mira esto, mira esto. ¡Uuuh! 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 Esto se ve delicioso. ¿Uuuh! ¡Uuuh! ¡Genial! Y ahora, los detalles, los detalles. ¡Vamos! ¡Uuuh! Un doble colado. ¿Doble colado porque tiene piña? No, el doble colado es por los chalitos que queda y no queremos que pase eso. ¡Perfecto! ¿Ok? ¿Listo? Esto se ve demasiado rico. Ya tenemos... Se ve apetecible. Ahora viene el toque mágico, Lupita. ¡Exacto! Ok, hay algo que nosotros decoramos con papel de arroz. Es un papel de arroz totalmente comestible. ¡Qué curioso! ¡Sí, buenísimo! Ok. Dice el estadio. Está genial. ¡Uuh! Está genial. Por favor, miren esto. Yo quiero que enfocen esto, producción. Y es totalmente comestible, ¿ah? Y es higiénicamente. Yo esto no lo he visto en otro lugar, Luis. Solamente aquí en el estadio. ¿Qué tal si vamos por el segundo trago? ¡Genial! ¡Vámonos! ¡Me encanta! Tenemos la siguiente, que es un chamán. Yo lo voy a ir probando. Ok, pero esta vez lo va a hacer nuestro compañero Hans Córdoba. Por favor, que pase Hans. Martender, por acá, por favor. Hans, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos una vez más al estadio. ¡Dale! Esto está buenísimo. ¡Hans! Así como está bueno, está puro. Bien, vamos a ver qué trago nos vas a preparar ahora. El segundo trago. Correcto. A ver, vamos a preparar un cóctel de autor. El cóctel de la casa se llama El Chamán. ¿No? A ver, comenzamos. Comenzamos. Acá tenemos nuestra cóctelera. Lo que queremos hacer todas. Todas. Este aquí se prepara completo. De todas maneras. Bien, comenzamos con qué. A ver, le vamos a agregar nuestro insumo espirituoso. En este caso, estamos utilizando whisky escocés. Las bebidas actuales. Alcohol. Es un alcohol. Alcohol, de todas maneras. Es un whisky neutro. ¿No? Mientras yo sigo con mi pisco. Vamos a agregarle un cordial, que también es de la casa. Directo. Directo va. Directo, de todas maneras. Directo. Vamos a agregarle también el toque cítrico. ¿No? Este es un licor de piel de naranja. Hay ingredientes, variedad de cosas para hacer los cocteles buenísimos. Solamente vamos a agregarle un cuartito. Un cuartito. Ok. Este también es un jarabe de la casa. Es jarabe cítrico, con pieles de lima, pieles de limón, limón criollo. También vamos a agregarle. Lo que me gusta de aquí del bar es que todos lo preparan con movimiento, Hans. Te veo bailando. Si no se baila, no se prepara el trago. Todo sale con movimiento. Exacto, para que se haga el trago bailable. Con un poquito de flow, con un poquito de sazón. Vamos a agregarle también una onza de zumo de tumbo. También es preparado por la casa. Todo lo preparan aquí. Todo lo preparan. Y como se llama chamán, los toques mágicos de esta manera. Las goticas milagrosas. Las goticas milagrosas, la pócima. ¿Esto es? Esto es bitter de cacao. Oh. Genial, genial. Este es como un experimento aquí. Aquí lleva de todo. De verdad que esto literal es un amarre. Perfume. 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 Para colocar un poco de olor. Claro, para colocar un poco de olor. Y el hielo. Y nuestra parte a movernos, Hans. ¿Te parece? Vamos. Uno, dos, tres. Música de fondo. Shake, 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 shake. A mover el sabor. Este es un hielo saborizado con anís estrella. Hielo saborizado. Y conforme uno va tomando, va reforzando, le va a dar un poquito más de sabor, de aroma también, ¿no? Me encanta. Esto también lo preparan aquí en la casa, ese hielo. Ah, perfecto. Es un aroma de hielo saborizado, también con hielo de con berries, ¿no? Anís estrella con cítricos, etc. Así que, de todas maneras, tienen que venir estadio a probarlo todo. Bien, ya lo saben por Hans. Listo. Lo colamos y servimos. Y servimos. Así es. Te ven. Uh, majestuoso. Y huele que quise. Ideal. El hielo del hielo es el hielo. Sí, estamos. Aquí viene mi parte favorita. Mi parte favorita. La degustación. Ahí le falta también el último toque, que es Campari. Al final, para darle un poquito más estético, ¿no? El color rojo. Rojo pasión. Rojo pasión. Perfecto para un amarro. ¡Wow! Y vamos a agregarle... Me encanta. Aquí el garnish, que es un cílico. ¡Urala! Con su toque mentolado, ¿no? Más esposo, delicado. Más esposo, delicado. Más esposo, delicado, andina. Carly, esta vez te toca probar a ti. Y vamos a hacer un brindis. Yo encantaba por degustar. ¡Ah, falta! ¿Todavía? No, me encanta. Esto me es fácil. Tiene que ser místico, de todas maneras, porque es el chamán. Me encanta. Y el chamán de estadio. ¡Bello! ¡Bello! Mira eso. Producción, por favor. Mira esta belleza. El humo tiene un olor particular. Exacto. Este es un... De smoky. Es un humo de smoky. Entonces le va a dar un poquito más de aroma, le va a dar más carácter, le va a dar más fuerza a este cóctel chamán. ¡Salud! Por el estadio. Genial, Hans. Genial. Tienen unas manos maravillosas los dos. Chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Excelente los dos tragos. ¿Qué les parece si vamos al tercer trago? Genial. Bien, ahora vamos a preparar la bichota, que es un cóctel muy, muy bueno. Es a base de ron blanco. Tenemos humo de guanábana. Toque de piña. Toque de maracuyá. ¡Bellísimo! Y esto, tenemos nuestro... Parabe de tuna. ¡Tuna! ¡Tuna! Genial. Vamos entonces a preparar nuestra bichota. Le vamos a agregar dos onzas de ron blanco. Dos onzas de ron blanco. A ver. Le dos onzas de ron blanco. Y vamos a agregarle cinco onzas de la guanábana, ¿no? Uy, a mí que me encanta la guanábana, yo soy fanática de la guanábana. ¡Wow! Vamos a agregarle el toque dulce. Perfecto. En esta ocasión, tuna. Una fruta que también nos caracteriza acá, en Perú. Acá ahora le vamos a agregar su toque cítrico, ¿no? En este caso, maracuyá. A ver. Sí. ¿Pulpa de maracuyá o concentrado? Es en realidad zumo de maracuyá, ¿no? Concentrado. Todo acá es concentrado. Y bien concentrado. Como está Hans ahora preparando el trago. Así es, de todas maneras. Bueno, entonces acá tenemos ya nuestra mezcla, ¿no? En primer lugar. Y ahora viene el alma del cóctel, ¿no? Ahora, este cóctel, dicho sea de paso, tiene que tener todo, ¿no? Tiene que tener su toque dulce, tiene que tener su toque cítrico, tiene que tener su fuerza, ¿no? Mediante el alcohol. Así que vamos a proceder al chequeado. ¿Estamos listos? Nuestra parte, para el cheque, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, cheque, ¡vamos! Para que salga delicioso. Me encanta. Me encanta la energía de este lugar. Entonces, aquí ya tenemos nuestra mezcla. En esta ocasión, ahora estamos cocteleando mucho porque queremos sentir esa fuerza de la bichota, entonces vamos a proceder con el servido. Y le da un toque así, súper delicadito, súper bonito. Un servido. Vamos agregando así. Combina con el hielo, combina con el hielo. ¿Qué te parece el color? El color de la bichota, rosa. Rosa, de todas maneras. Vamos a ponerle un sorbete para que le puedas, por si acaso, este es un sorbete de polipapel, así que es 100% biodegradable. Acá también en el estadio cuidamos el ambiente. Somos nosotros 100%, bebemos y cuidamos el ambiente, me encanta. De todas maneras, sustentable. Todo sustentable aquí. Ok, entonces. El azul. Falta lo principal, el azul. ¡Wow! ¡Me encanta! Luis, me sorprendiste. ¿Dónde estabas que estabas haciendo eso? Estaba haciendo el agobor, claro, el agobor de azúcar. Esta es la bichota. Y también en la cara, lo bonito de todo esto, que aparte que adiciona nuestro cóctel, es que nosotros podemos ir comiendo, ok, nuestro agobor de azúcar y vamos tomando. Y vamos tomando. Y hacemos un variedad espectacular. La combinación del dulce con el alcohol, creo que combina excelente. Exacto. Mira, y ahora que estamos también en fiesta, que ya pasamos las fiestas, obviamente. Tenemos, a veces a los niños también les gusta. O sea, a veces con el niño y con la familia también lo hacemos también, pero no con alcohol, obviamente. Ah, bueno, yo lo puedo pedir y al niño le doy la bichota. No, 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 no. También hacemos también para los niños, o sea, sin alcohol, sin alcohol, ¿ah? Ojo, solamente, sin alcohol, solamente el alcohol, nada más es cortesía cada vez que hacemos nosotros. Pero bien, enfocándonos al cóctel, es igual. Casi toda la mayoría de nuestros cócteles son con maridaje, ¿no? O sea, esa evolución del cóctel que hacemos, que podemos tomar, comer, hacemos ese clean, ¿no? Ese match. Me encanta. Del 1 al 10, yo de verdad les doy un 100. Esto ha sido excelente y los tragos están espectaculares. Espectacular. Desde el casamiento, el amarre y el divorcio de bichota, me quedo en el estadio. Nos quedamos en el estadio y la sacamos del estadio con estos tragos. Estadio Fútbol Club, por favor, vengan, disfruten nuestros platos que son muy, muy buenos. Y nuestros cócteles, ni qué hablar. Ah, no se olviden los clásicos, también que tenemos los maracuyar sabor y todos los cócteles de algarrovinas, viña colada y más todavía. Y siempre van a estar ustedes dos aquí en el bar porque son muy hermosos, Lupita. Yo quiero verlos siempre. Gracias, gracias por venir y una vez más, están cordialmente invitados al estadio Fútbol Club. Esta es su casa, señores. Así es. Chicos, vamos a hacer un brindis con estos. A ver, ayúdenme a hacer un brindis, por favor. Por aquí les comparto. Con bichota. Ahí está. Para que puedan hacer un brindis. Y aquí está. A ver, a la cuenta de tres hacemos un brindis por el estadio, ¿les parece? Una botellita, una botella. Dos, dos, tres. Salud por el estadio. ¡Gracias! 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 Mira, genial. No importa. Lo que pasa, pasa. No importa. Se abrirán otras puertas. ¿Qué les parece? ¿Cómo se llama esto que pidieron? Exacto. Una yarda, no una yarda. No una yarda. Una yarda para todos hoy. O sea, hoy se toma hasta el amanecer. Puede ser excelente. Sabroso. ¿Qué me votaron? 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 Excelente. Mejor que nunca. ¿Qué me votaron? Ya lo saben. Ven aquí al estadio a juerguear y sobre todo a tomar, ¿verdad? Riquísimo. Pero es una despedida. Te están haciendo una despedida de vez en cuando. No, mañana van a ser más despedidos todavía. ¡Pasa la voz! ¿Qué tal la están pasando? Muy bien, muy bien. Acá es un fin de semana con los patas. ¿Cómo la están pasando? El día de cerveza. ¿Hoy es el día de cerveza? Sí, hoy es el día de cerveza. Cuéntame, ¿qué están celebrando? Ya por nada, celebrando la soltería. El día huyendo de la soltería. Lupita, aquí me dice que él está celebrando la soltería. Ah, la soltería. Mira, salud por eso, salud por eso. A ver, salud, salud por la soltería. ¿Qué les parece el estadio? Muy bacán. Es la primera vez que vengo y me ha divertido. Aquí me dice que están celebrando el Día Mundial de la Cerveza. Y con su respectiva chelita, por supuesto, no puede faltar, Carly. ¡Pasa la voz! ¡Uh! Rocío Miralda. ¡Oh, ya ves! ¡Me lo decenciante! ¡Fue la prima de Rocío Miralda! Por favor. ¿Cómo están? ¿Ves que están celebrando hoy una reunión académica? Claro que sí. Hoy día estamos con todas las entidades de la Escuela Reo. La Escuela Reo, por favor. La felicidad para la escuela. Claro que sí. Hoy día vamos a celebrar todos los hermanos de la Escuela Reo. Hoy día vamos a celebrar todos los hermanos de la Escuela Reo. La Escuela Reo. Un brindaje por favor para la escuela. Pero se les va a hacer cosas. ¡No me lo decenciante! Hoy día vamos a celebrar. No me lo decenciante. 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 Lupita, me encanta esta música Y a mí me encanta el DJ Carly Vamos a conocerlo para ver Hola, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Carper DJ Carper Me encanta Bien, bien, todo bien ¿Cómo la pasas esta noche? Súper bien, como todas las noches Todo bien El público siempre alegre y decente Sí, bueno, vienen a divertirse A asilarse Aparte de comer Riquísimo, riquísimo DJ Carper, cuéntame ¿Desde cuándo estás en este mundo de DJ? ¿En este mundo de la música? 25 años aproximadamente Sí, 25 años ¿Un profesional? Bueno, sí, ha tenido una evolución todo esto Me encanta, me encanta La música está buenísima El ambiente está increíble Mezcla súper bien A mí me encanta Yo estoy... Yo estoy feliz DJ Carper, cuéntame ¿Qué otro tipo de música o género te gusta mezclar? Bueno, dentro del rock, pop, indie, new wave Son los géneros que generalmente mezclo Con los géneros te identificas Así es El indie, new wave Me encanta Perfecto DJ, ¿cuáles serían tus redes sociales para que te sigan hoy mismo? DJ Carper ¿Allá? DJ Carper Tello Facebook e Instagram Perfecto, así que ya lo saben Síganlo a DJ Carper Interesante porque esto era una casona muy antigua Que tiene más de 100 años de antigüedad La historia, Carly Aquí lo pueden ver La historia de este bello lugar Así es, recuperando Y así era antes esta casona Y miren como ahora está por aquí Wow, el cambio Por aquí, por aquí La han reconstruido, la han remodelado Miren, miren Claro, manteniendo lo rústico Manteniendo lo antiguo de esta casa Lo colonial Exacto, lo colonial Porque se ve increíble Así es Totalmente increíble Esto es una obra de arte Así que ya saben que tienen que venir A ver esta obra de arte Aquí en el estadio Lupita, ¿pero por qué tu plato es más grande que el mío? Porque mira, yo siempre vengo acá con amigas Con amigas de 4, de 5 A comer este rico once ideal O sea, que has venido sin mí varias veces Ahora te toca a ti venir conmigo ¿Qué tiene este plato de once? Mira, tiene anticucho Tiene choclito con queso Tiene carne de cerdo Tiene pancitos al ajo Tiene papa rellena Tiene camote Tiene de todo Ah, pero la venida a comer con tus amigas Con tus amigos está espectacular Pero Lupita, estás glotona Mucho, mucho Aquí come un manchón en este plato Tú sabes que mi parte favorita siempre ha sido comer Bueno, yo me quedo humildemente con mi plato de alitas a la barbecue Gracias, mi amor Así que yo me quedo con mi plato de alitas a la barbecue Y tú te quedas con tu manchón de once ideal Yo me quedo en la cancha con mi once ideal Ah, bueno, te dejo Lupita, pero yo me quedo con el mío Y vamos a disfrutar ¿Te parece? Buen provecho, amiga Así es, buen provecho Si quieres pasarla divertido Con unos ricos piqueos Unos deliciosos cocteles Y buena música, Karlie Y sobre todo DJ de viernes a sábado Tienes que venir aquí al Estadio Cúbol Club Y pasalos Y continuando con nuestro recorrido Aquí en el Centro Histórico de Lima Vamos a visitar Jill Bar Donde tocan bandas en vivo, Karlie A mí me encanta Bastante rock Rock ¡Vamos! Para toda la gente que le gusta la buena música Y sobre todo música en vivo Y en especial el rock Este es un mejor lugar de diversión ¡Vamos! 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 Y hoy nos encontramos con Mar de Copas Una de las bandas más emblemáticas del rock peruano Así que ya sabes Si quieres disfrutar de buena música En las mejores bandas en vivo Tienes que venir a Jill Rock Bar ¡Vamos! 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 Música Y llegamos aquí a nuestro segmento gastronómico favorito Y nos encontramos ahí en un lado Artista profesional del tatuaje Love Tattoo Miraflores es mi empresa Bienvenidas Muchas gracias Jacob Mira este Mira todo Desde ceviche hasta comida a la selva Jey Deja de tapé y ente de las chicas y pónganse a trabajar Por favor Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!